El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a ver opciones creativas para los jóvenes en situación de riesgo. Están con nosotros Gabriel Pérez Robles, coordinador del programa de Matching Cuerpas Circo Social Asociación Civil y Víctor Giovanni Robledo Adorno. Él es responsable del Centro de Ecotecnias Aplicadas de Iniciativas Innovadoras para el Desarrollo Sustentable Asociación Civil. ¿Cómo están Gabriel, Víctor? Buenos días. Buenos días. Pues bien, ¿no? Muy agradecido del espacio que nos ofreces y pues ahora sí que dispuestos a contentar y compartir todas las cosas. Seguro que en otros países de América Latina donde también se vive este fenómeno social de niños en situación de calle o en situaciones de riesgo, ¿no? En poblaciones y comunidades complicadas. Esto del circo social me encanta, me encanta. Como una opción que les hace sentir a ellos fuertes, grandes, capaces, tener dominio sobre su cuerpo. Exacto. ¿Qué es el clínico? Pues mira, casi es como muy nuevo todo esto del circo social. La tecnología empieza a ser como un poco complicada. El circo social viene como con la combinación de las ciencias sociales y las artes circenses. Eso es ya como muy atractivo. Entonces, ocupamos la herramienta del circo como para podernos intervenir en comunidades. Eso lo hace muy atractivo y a través ya de las ciencias sociales reforzar como muchos valores, ¿no? Damos un campo de riesgo bajo una plataforma de seguridad, ¿no? Y eso es como muy atractivo para los chicos y eso los empodera mucho, ¿no? Es a través del arte una intervención social. ¿Cómo combinas el desarrollo humano con las artes circenses? Es un trabajo que nos ha llevado ya casi 13 años. En donde a través de dinámicas, por ejemplo, que nos ofrece el circo, como te decía, que a lo mejor nos ponemos en riesgo un poco bajo una plataforma de seguridad, pero... Es decir, que tú estás apelando a la pasión por el riesgo, ¿no? Y dices, bueno, ok, te gusta el riesgo, te gusta lo intrépido, ¿no? Pero bajo un encuadre de seguridad, sobre todo, ¿no? Ajá. Entonces, los chicos pueden experimentar lo que es trabajo grupal, trabajo individual también, cómo me empodero, cómo conozco mi cuerpo también a través de las herramientas circenses, de las artes circenses. Y sobre eso vamos a empezar a enfocar cómo valorar, cómo poder trabajar a través de dinámicas grupales, individuales. Y tiene como todo un eco ante como su contexto inmediato, ¿no? ¿Qué va pasando? ¿Va habiendo respeto, admiración, solidaridad? Confianza. Confianza en sí mismos. Pero también compasión por los otros que no pueden hacerlo y les ayudan. Exacto. Sobre todo es como también darles como esta onda de compartir lo que están aprendiendo, ¿no? Eso es como lo más importante para nosotros, que vayan como repitiendo esta fórmula. Y mientras el pretexto es el circo, para relacionarte con ellos, los invitas a retomar los estudios, a crear un negocio, a hacer un proyecto de vida, ¿qué es lo que aprovechan? Más que nada como que tengan como este poder de decisión sobre sus vidas. Realmente ya no nos involucramos tanto con ellos. Realmente es a nivel simplemente personal. Y ellos, teniendo como este empoderamiento de sus propias decisiones, ellos pueden como ver como otros horizontes y otras oportunidades. O sea, la consecuencia se da. Exacto. Y en el caso de ustedes, ¿cómo intervienen aprovechando los pequeños grupos que va formando Matching Cuepa? Más bien, nosotros probablemente no trabajamos con las personas que están en Matching Cuepa. Hay una historia ahí un poco larga sobre cómo nace TIC-SAC, cómo se crea, pero me gustaría mencionar que se crea en una oficina de Matching Cuepa. Entonces, el director de Matching Cuepa es socio fundador de TIC-SAC y nosotros colaboramos en escuelas, en escuelas públicas, principalmente de educación media superior. Utilizamos las ecotecnias y la bioconstrucción como intervención propiamente en la escuela. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado con las escuelas y con los alumnos. ¿Qué les enseñan? ¿Qué tipo de ecotecnias? Pues, por ejemplo, ahorita tenemos tres proyectos actuales. Son en tres municipios. Trabajamos en el Estado de México, Esotumba, Japuzco, Nopaltepec. Y en una escuela estamos haciendo unos sanitarios secos, unos sanitarios que no utilizan agua, que en vez de agua utilizan tierra. Se trabajan las ciencias fecales. Obviamente, nosotros, hay toda una metodología de trabajo. Los propios alumnos son un grupo que está dedicado a la construcción. Entonces, nosotros capacitamos a las personas, intervenimos en ese sentido. Y, bueno, los alumnos generan un producto que después pueden reproducir en sus casas, en sus hogares. Otro proyecto que tenemos nosotros es generar, diseñar un sistema de captación pluvial. En Otumba, principalmente, el agua llega cada tres días o a veces cada semana. Entonces, es un lugar donde hay escasez de agua. Y lo que estamos haciendo es intentar recolectar el agua de los techos de las aulas para que esa agua pueda abastecer a la escuela. Otro proyecto que tenemos es en la preparatoria 84, que está ubicada en Japuzco. Y ahí estamos haciendo un biofiltro de aguas grises. O sea, trabajamos las aguas que salen de los migitorios. Y le damos un tratamiento para que esas aguas se puedan volver a utilizar. Entonces, en esos proyectos se involucran los alumnos. Es como nosotros intervenimos. Y, pues, bueno, es un poco lo que hacemos nosotros en el EXAC. Qué bien. Y entonces, estos alumnos que aprenden estas posibilidades, luego las instrumentan en sus casas y en sus comunidades. Sí. Es muy interesante porque al inicio de los proyectos damos una pequeña plática en el grupo. Y te das cuenta de que hay personas que ya están haciendo cosas similares, ¿no? Uno de los casos es que estábamos dando una conferencia y un alumno nos platicó, nos compartió, que en su casa ya reconectaban el agua y que a veces le daban dos usos o hasta más. Entonces, te cuentas con casos que reconectan el agua de la regadera, se meten en una tina y se vayan ahí. Y esa agua la utilizan para otra cosa, ¿no? O cuando están lavando los trastes, pues, también la lavan en tinas, juntan esa agua, la utilizan para otras cosas, también para la ropa, ¿no? Dicen que reconectan el agua de la lavadora. Pero, ¿ustedes das cuenta que ya los alumnos, ya las personas, ya están haciendo algo, ¿no? Por el cuidado y la preservación del agua. ¡Ay, qué bonito! ¿Y los jóvenes de Machincuepa tienen acceso a este conocimiento? Estamos queriendo colaborar más, estamos como involucrando las instituciones. Pero en un futuro sí queremos también como que los chicos también tengan como esta colaboración. Machincuepa tiene alianzas con qué otras organizaciones? Tenemos financiadores como bien importantes, como... Más que financiadoras, aliados, que juntos hagan una intervención complementaria. Ahorita hay un nuevo programa que es alianza con CNA, que tenemos apenas tres meses de arrancar, en donde se está difundiendo, se está como repartiendo sobre la república. Estamos en cinco estados ya, arrancando, y digamos que eso es como lo más nubedoso que tenemos ahorita en Machincuepa, ¿no? Y del cual yo soy coordinador. Es decir, llevar Machincuepa a esos estados. Exacto. A estados igual, como con el mismo principio de intervenir comunidades con esta... Con estos riesgos, ¿no? A ver, defínenos una comunidad donde está Machincuepa. Oye... La situación socioeconómica. Es como la comunicación de esta pobreza, ¿no? Desigualdad, drogadicción. Somos como... Digamos que son como nuestros puntos de acción, ¿no? Ahí estamos con Machincuepa. Y lo que estamos haciendo con Tonal es igual a trabajar con instituciones, las cuales ya trabajan con ciertas comunidades en riesgo, vulnerables, y damos como esta intervención a través del arte, ¿no? A través de la herramienta del circo. ¿En una institución? Sí. Ahorita, por ejemplo, en Monterrey estamos trabajando con casas hogares. En... Y lo mismo en Puebla, lo mismo en Guadalajara, ¿no? Ahí tenemos una... Es un caso especial en Guadalajara porque tenemos una asociación con acortar distancias, ¿no? Donde los dos, Machincuepa y acortar distancias, estamos con la comunidad que ya tiene un trabajo hecho, con acortar distancias. ¿Acortar distancias qué hace? Cuéntanos. Acortar distancias, bueno, es la misma metodología que tiene Machincuepa, de intervención social a través del arte, pero ellos tienen como... Tienen una fórmula muy parecida, y es por eso que colaboramos mucho con ellos. Hemos dado capacitaciones y hemos dado acompañamientos con ellos. Digamos que es como una institución, más bien no es como es una institución hermana, ¿no? La que tenemos con ellos. Bueno, después de este corte entramos en detalle, ¿no? Y nos cuentan historias familiares de jóvenes que han estado en situación de riesgo, que al aprender estas posibilidades, tanto las biote... ¿Biotecnia? Sí, bioprostrucciones y psicotecnia. Sí, y como el arte circense han logrado sorprender a su familia gratamente y cambiar el ambiente familiar incluso, mejorar. Por supuesto, así es. Volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos y queremos entender, conocer, aprender y contribuir a los objetivos que se proponen Itzac y Machincuepa en favor de la población joven. Víctor, platicanos... No, Gabriel. Platícanos, entonces al detalle. Estas comunidades, estas poblaciones juveniles usan drogas, se alcoholizan, viven relaciones sexuales desordenadas, no tienen formación humana, son inseguros. ¿Quiénes son su papá y su mamá? ¿Dónde están ellos? Bueno, estamos trabajando sobre puntos rojos que denomina el gobierno, puntos donde hay un índice alto de violencia, un índice alto de tradicción y alcoholismo. Esos son nuestros puntos de acción. Llega Machincuepa, interviene, casi siempre interviene a través de otras organizaciones, ya cautivas, ya digamos, ya tienen como un estudio previo a ellas. Comunidades terapéuticas, por ejemplo. ¿A qué te refieres? Organizaciones que se dedican a aplicar la herramienta de comunidades terapéuticas que intervienen, infiltrándose los especialistas en una comunidad para identificar a los actores sociales, para involucrarlos, para rescatar a los jóvenes. Así es. Ya que te iba a dar como lo que tú mencionas, entonces, Machincuepa acompaña a este tipo de cosas, a este tipo de intervenciones, pero a través del circo. Entonces, el chico se siente como muy atraído por esta onda del circo. Ahora, también hay que replantear que Machincuepa también rescata como esta visión que se tiene sobre el circo, ¿no? Un poco ya maltratada, un poco nostálgica, ¿no? por así decirlo, que se tiene. Entonces, también es como rescatar esta educación circense en México, que digo, tenemos años de tener circo tradicional aquí en México. Entonces, teniendo esta atracción, es fomentar valores como la confianza, como el trabajo en equipo, como también tenemos la cultura del buen trato, que es súper importante, con la que tenemos ahorita mucha información, de la cual estamos como otorgando también a diferentes instituciones. También, talleres de género, ¿no? Esta discriminación también que se sufre en México sobre un poquito el machismo, el papel que juega, el rol que juega la mujer ante la familia, ante la sociedad. Entonces, también se fomentan muchos tipos de este tipo de situaciones en los talleres de circo social. Porque hay violencia en el noviazgo, ¿no? En el noviazgo, en la familia, los niños que llegan a los talleres de Machincoapa llegan desde ocho años y damos un seguimiento hasta los dieciséis. Entonces, también tenemos como este proceso de crecimiento durante la sexualidad, los cambios corporales que llegan a tener las chicas, la cultura, el buen trato entre ambos sexos también, ¿no? Los chicos, las chicas, también que se puede trabajar conjuntamente, en talleres mixtos y dando como este tipo de educación para que ellos también lo puedan fomentar dentro de sus casas y en sus familias. ¿Y qué pasa con ellos cuando ya tienen todo este acompañamiento de parte de ustedes? ¿Ven ustedes una transformación? Sí. ¿De ellos y sus familias? Ahorita el programa más fijo que tenemos es en Águilas Tarango. ¿Y dónde? Águilas Tarango en la delegación Álvaro Obregón, donde ya tenemos un trabajo ya más de diez años ahí, casi trece, lo cual también se trabaja con los papás de los chicos, ¿no? Se empieza a involucrar también la familia. Entonces, sí vemos cierto cambio, tenemos chicos que ya han estado desde los inicios de Machinco Pa, que ahora ya tienen una carrera, algunos trabajan con nosotros como monitores, como devolviendo estos conocimientos a su comunidad y la relación que llevan ahora la familia con Machinco Pa y los chicos con su propia familia es como muy buena, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo que llevan ya realizando, digamos, el área operativa, que es el área que genera ahí ahorita, por ejemplo, las experiencias de vida que nos han llegado a contar son como muy... ¿Como cuáles? Compártenos. Por ejemplo, tenemos un chico que se llama... Disculpenme, no me acuerdo mucho el nombre, pero trabajé con él, hemos trabajado con él y ahorita creo que está terminando su carrera, tenía problemas de desintegración familiar, llegamos a cautivarlo a través del circo, eso realmente le interesaba la parte circense, ¿no? Hacer malabares, hacer zancos, hacer esto, ¿no? Y como es un proceso de varios años también, el chico empezó a dar cuenta de que, bueno, tenía estas opciones de vida, tenía sus sueños como, bueno, si cualquier reto que se me presente, yo lo puedo controlar, ¿no? Empezamos a trabajar conjuntamente, no solamente con él, no se trabaja como individualmente, se trabaja como con más chicos, con todo su grupo y ver poco a poco el cambio, ¿no? Claro, entonces a partir del arte, ellos hacen analogía con respecto a la vida, a la vida misma y la relación con la gente. Por ejemplo, yo te quiero compartir algo que para mí que es el malabar, porque el malabar no solamente es como aventar pelotitas al aire y ya, ¿no? Porque, atención, no estamos formando gente que haga malabar y se vaya al semáforo y pueda tener dinero, no, es como que quiero aclararlo muy bien, ocupamos la herramienta del circo para transformar y hacer cambios, ¿no? en su vida, ¿a qué me refiero con esto? Para mí, por ejemplo, la pelota de malabar representa un reto, ¿no? El reto es que no se me caiga, ¿no? Entonces yo puedo hacer como analogías con mi vida real, ¿no? Yo represento ante la pelota cierto control, voy a permitir que no se me caiga, ¿no? Entonces, ¿para qué requiero el control? Perdón, para tener cierto control requiero de habilidades, entrenamiento, paciencia, disciplina. Entonces, yo teniendo el control de este reto puedo recibir más, ¿no? Entonces, al malabarear tres pelotas, puedo estar malabareando también situaciones que se me presentan en mi vida, en mi contexto, en mi familia, en mi casa, ¿no? En la escuela, en el trabajo. Totalmente. Entonces, tener el control, ¿no? Que no se te caiga ni el trabajo, ni la escuela, ni la familia, poder controlar. Exacto, y también, si se me llega a caer la pelota, yo no caerme con la pelota, ¿no? Poderme decir, ok, no pasa nada, puedo levantarla y puedo continuar, ¿no? Entonces, ese tipo de teoría, metodología que me gusta, por ejemplo, aplicarla con el malabar, los chicos la reciben muy bien, ¿no? Ahora, tampoco es como decirle, esto es un reto, sino a través de ejercicios lúdicos, vamos como haciendo la asociación de lo que están aprendiendo con algunas situaciones en su casa, ¿no? Qué bien, con el equilibrismo y con cualquier otro. Con todo el experimento del circo. Con los zancos, ¿qué otra cosa? El circo nos abre como un abanico. Por ejemplo, en acrobacia hacemos que los chicos, por ejemplo, las chicas también reconozcan su cuerpo, ¿no? Este trabajo corporal que llegan a tener dentro de la acrobacia es como muy significativo, las empodera, ¿no? Que creo que eso es lo primordial que tratamos de dar a través de la técnica de la acrobacia con las chicas, ¿no? Saber que están en un proceso de recibir, no de estar dando. Porque es muy común que nos lleguen chicas que las manden con las hermanitas pequeñas, ¿no? Entonces, las chicas dicen, bueno, yo tengo que estar a cargo de mi hermanita, ¿no? O porque socialmente así está... Impuesto. Exacto. Entonces, lo que es... siendo ellas todavía pequeñas en edad de recibir, ya están dando más de lo que... cuando todavía no han recibido. Así es. Entonces, es muy padre porque es un grupo de instructores a los cuales se enfocan como a edades un poco más grandes, a edades más pequeñas y así, ¿no? Entonces, la chica solamente se enfoca a recibir, a... sí, a ser como esponja. ¿De qué manera se recibe en la acrobacia? A ver, explícamelo. Tenemos varios pasos. Lo que queremos es que no sea tampoco una escuela de circo y a lo mejor no sé si tengan en mente esta onda de... y haz maroma y haz esto y haz el otro. No, a través de puras técnicas lúdicas, a través de juegos, a través de dinámicas, por ejemplo, juegos en donde tengan, por ejemplo, pirámides, ¿no? Las pirámides donde una chica se pone abajo, luego otras se puede llegar a poner, llega a poner encima de otras pirámides. Entonces, son como pequeños retos igual darles, ok, vamos a formar una pirámide de dos personas, tres personas, cuatro personas, ¿no? Ahí entra también, por ejemplo, en cómo ellas se coordinan. Esta comunicación entre ellas, el contacto también, ¿no? Es como algo que también les hacemos que abran los ojos y tengan en consideración de que, ok, yo soy Gaby, yo soy tal persona y a través de mi comparación con mi compañera sé quién soy, ¿no? Y también cómo tengo el contacto y sé que si la toco no pasa nada, ¿no? Entonces, digamos, es muy amplio. O sea, va haciendo la solidaridad, saber que si yo me muevo la otra se cae también, Exacto, depende, que yo, tu seguridad depende de mí y al contrario también. Que todos nos necesitamos y que todo esto. Y fortalecer mucho la comunicación, ¿no? Eso es como muy importante. Muy bien. Y esto es una herramienta entre todas las demás herramientas que proponen y que otorgan las demás organizaciones altruistas involucradas para sacar adelante a esos jóvenes. Así es, ¿no? Sí es muy atractivo esta onda del circo, ¿no? Realmente es como nuestra bandera donde podemos intervenir más fácil, ¿no? Y tenemos siempre el lema de el arte como intervención social. ¿Y has llevado esto a otros países de América Latina o estás dispuesto? Circo del Mundo está en más de 36 seres ya. Machincuepa. Sí, bueno, Machincuepa pertenece a Circo del Mundo y en México le llamamos Machincuepa. Machincuepa, por lo que no saben o los que no sabían, significa maroma o la mano que da la vuelta, ¿no? Que hicimos como... ¿En qué idioma? Nahuatl, perdón. Y Circo del Mundo, que es la acción social de Circo de Soleil, está en más de 36 seres del mundo, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, nos enfocamos mucho lo que son DF, con el programa tonal y queremos como... Entonces, es el brazo asistencial del Circo de Soleil. Así es. Mira qué bonito. Sí. Qué hermoso. Y México tiene el honor de tenerlos desde qué año? Desde 1999. Y ya van dando sus frutos. Sí, ya vamos, ya vamos. Eso es como lo más... No sé, me emociona, ¿no? Porque es como... Porque ves la transformación social real en estas comunidades. Y bueno, y vienen como otras experiencias, por ejemplo, con las diferentes sedes en Chiapas, es cambiar también otra cosa, ¿no? Porque tenemos como ya muy fundamentado lo que pasa en la ciudad, en las comunidades marginadas, en comunidades vulnerables, pero siempre con un contexto urbano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a Chiapas, por ejemplo, en comunidades indígenas? ¿Qué pasa ahora en Monterrey, por ejemplo, con comunidades a lo mejor que tienen pandillas, ¿no? De mucha violencia. Exacto. Exacto. replantearnos también esta fórmula de intervención social a través del arte y qué frutos dan, ¿no? Y te das también cuenta del mayor o menor lenguaje corporal que tiene cada comunidad, según su cultura, según su historia, según la etapa que está viviendo. Si hay violencia, están totalmente rígidos y a la defensiva. Exacto. Si están deprimidos y tristes por la pobreza de años y años o por la desnutrición, están encorvados con los bracitos cerrados. Sí. Y entonces, también es interesante conocer, ¿no? El lenguaje corporal de cada gente, de cada grupo, de cada comunidad, según la historia de vida que tiene. Así es. Vamos y volvemos. Gracias por ver el video. 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 Continuamos y estamos viendo cómo el Cirque du Soleil ha llegado a todo el mundo a través de su brazo asistencial Circo del Mundo. Así es. Y en México se llama Machin Cuepa. Y bueno, pues lo está haciendo muy bien. Nos da muchísimo gusto, ¿no? Los voluntarios o el personal que trabaja contigo para enseñar el arte circense a los niños en situación de conflicto, ¿es gente contratada? Es gente contratada. Es gente contratada. Tenemos también un programa de voluntariado, pero por ejemplo, yo les quisiera hablar hoy del Diplomado de Circo Social, que esta puede arrancar en febrero. Está dirigido a todos los interesados en la Universidad. Está dirigido a todos los interesados en las ciencias sociales y humanísticas, ¿no? ¿Qué requisitos se tienen? ¿Preparatoria o Universidad? Sí, preparatoria o Universidad, ¿no? Y bueno, también está abierto a todo público, ¿no? Con tal de que paguen la cuota, tienen acceso a todos los crecimientos de Circo, ¿no? De Circo Social. Entonces, por ejemplo, ahorita el programa BB que tenemos en Machin Cuepa, es el programa Tonali, el alma del Circo Social, donde estamos ya en cinco sedes. ¿Cómo vinculamos estos dos? El Diplomado, digamos que es como un semillero de futuros instructores de Circo. El programa Tonali ahorita está, tiene vida y tiene contratados a instructor de Circo Social de la primera y segunda generación de este Diplomado. Ah, qué bien. Y así es como se logra extender en todo el territorio nacional. Poco a poco ya van cinco estados, ¿no? Así es, poco a poco. Así es, ¿no? Donde Circo Social hace presencia. Así es. Bueno, y en el caso de ustedes, ¿cómo es que nacieron de Circo Social? No me queda claro, las ecotecnias se desprenden del Circo Social. Sí, sí, bueno, como te había comentado, la historia es un poco larga, porque se van a algunos años. Por el año del 2006, Juan Carlos Hernández Vázquez, que es el director de Machin Cuepa, tiene la idea de crear una institución con lineamientos sustentables, con un desarrollo sustentable, pero que no interviene, que intervengan en otros contextos sociales. Entonces, él lo habla... Pero esto le nace porque se da cuenta de las necesidades de la población a la que atiende Machin Cuepa. Entonces, perdón, ¿no te escuché lo último? Sí, o sea, esta idea de enseñar ecotecnias le nace al ver la necesidad de los jóvenes de Machin Cuepa por su situación habitacional, su... Sí, y por ejemplo, eso se ve en las grandes ciudades, pero también porque se está viendo, en los últimos años se ha visto el cambio climático, que creo que todos lo tenemos presente. Entonces, él, junto con otro compañero, que es Leonardo Hernández, pues le dan forma a este proyecto. En el 2007 arranca, iniciativas innovadoras, todavía no se constituye legalmente, pero ya tiene un proyecto estable, ya un proyecto ya formulado. Juan Carlos dona un terreno en Opaltepec, Estado de México, para que se pueda ahí desarrollar un centro demostrativo de tecnologías apropiadas. A lo que me refiero con tecnologías apropiadas son ecotecnias, bioconstrucciones. Entonces, ahí se está desarrollando un centro demostrativo, donde actualmente todo se encuentra en desarrollo, pero a corto plazo se piensa terminar para que mucha gente vaya a aprender otras formas de construcción, otras formas de vidas guiadas a la permacultura. Es decir, que en lugar de ir de escuela en escuela, ustedes, enseñando todas las ecotecnias, todos los que quieran podrán trasladarse a cualquier parte de México para ir a ver estos modelos. Entonces, ahí empieza, le llamamos al de ecológica, y bueno, después, en el 2008 se constituye legalmente, después ahí ya se colabora con escuelas dentro del municipio de Opaltepec, que uno de ellos es... ¿Qué está en qué estado? En el estado de México, por las pirámides de Teotihuacán, el Valle de Teotihuacán, y entonces ICSAC ya interviene en tres escuelas, tres escuelas de nivel medio superior, son bachilleratos, y una se encuentra en Opaltepec, otra se encuentra en Otumba y en Ajapuzco, que son municipios cercanos, son municipios hermanos. Entonces, ahí ICSAC interviene con los jóvenes, igual con jóvenes de 15 a 18 años, pero ahora llevando otras posibilidades, como otra gama, como otra visión, y es donde se involucran las ecotecnias. Una ecotecnia es toda aquella tecnología ambiental que busca desminuir la huella ecológica que nosotros generamos. Entonces, ICSAC interviene en esas escuelas, lleva diferentes proyectos, principalmente guiados al enfoque ambiental, al enfoque de la preservación y cuidado del medio ambiente, pero también ha llevado a otros tipos de talleres, como la prevención de la violencia en el noviazgo, el cuidado del agua, entonces esos son como un poco más teóricos, pero también se ha trabajado. ¿Y qué pasa con los jóvenes cuando reciben este tipo de entrenamiento, de capacitación, de cursos, de formación humana? Pues es interesante porque finalmente es educación no formal, entonces cuando nosotros llegamos, les platicamos lo que vamos a hacer, pues muchos, algunos no saben de lo que les estamos hablando, pero ya estando propiamente en el taller, se dan cuenta que son cosas que se hacen en todo momento, que las hacen en sus casas, lo hacen con sus familiares, pero obviamente llevamos una metodología de trabajo guiados con la metodología del circo social, porque nosotros también al iniciar cualquier actividad, hacemos un pequeño ejercicio para la apertura del taller, ¿no? De juego, ¿no? De juego. Es algo lúdico para entrar. Bueno, todo esto me parece muy, muy, muy interesante, porque es como sacar del ego a los jóvenes, ¿no? Lo primero que ocurre es que salen de sí mismos y empiezan a trabajar por el bien común con las ecotecnias y complementando esto con cursos de formación humana como esto que dices, contra la violencia en el noviazgo. Entonces es como una estrategia muy linda, ¿no? El camino que están siguiendo para llegar a estos muchachos y que empiecen a pensar qué van a hacer por su comunidad para el desarrollo sustentable. Sí, y una de las formas muy claras es que hay un trabajo en su escuela, ¿no? O sea, es un bien común, un bien común para la escuela. Lo que te mencionaba hace rato es que tenemos un proyecto de captación pluvial, hicimos una cisterna de 10.000 litros y vamos a recolectar el agua del techo. Uno de los problemas ahí es la escasez del agua, te decía que llega cada tres días, cada semana, entonces es muy notable, ¿no? Entonces, aparte de que se hace un trabajo en grupo con los jóvenes estudiantes, también se está haciendo un bien común para la escuela. Y no solo eso, ¿no? Sino también se les está capacitando para que lo repliquen en sus hogares o en otros lugares. Muy bien, bueno. Entonces, ¿cómo cerramos este programa? Platíquenme. Pues a mí me gustaría como invitarlos mucho a que conozcan Machincoopa. La dirección es www.machincoopacircosocial.org. No sé si a lo mejor tú tienes alguna pregunta de Machincoopa al trabajo que hemos tenido. Bueno, yo los conozco muy bien. Hemos estado proyectando imágenes de Machincoopa en pantalla. Creo que queda clarísimo. Están avalados a nivel mundial por la magnífica labor de Cirque du Soleil. ¿Qué más te puedo decir, no? Lo importante es que se conozca el diplomado. Para eso hemos también estado proyectando en pantalla la página web de Machincoopa. Para que los interesados se hagan profesores de circo social, ¿no? Y que contribuyan al bienestar de los jóvenes. También en el caso de tu institución la hemos estado proyectando y pues sí estamos interesados, muy al pendiente de cuando se inaugure este centro de exposición, de exhibición de las biotecnologías para que podamos acercarnos y hacer un buen reportaje y que más gente lo conozca. Sí, pues muchas gracias. Les comentaba que ahorita ya hay cosas, ya hay bioconstrucciones, ya hay productos hechos, pero bueno, vamos al 20%, ¿no? Entonces lo que queremos demostrarle a la comunidad es que se pueden hacer otro tipo de cosas, otro tipo de construcciones que se pueden utilizar aquí en la ciudad. ¿Cuándo estará listo? Ya, ahorita ya está listo, está abierto a todo público. ¿Pero 20% cuando llegue al 100%? Uy, yo creo que unos años más, porque son muchas cosas. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Dinero, donativos, voluntarios, arquitectos? Tenemos programas de voluntariado, han llegado personas de otros países a trabajar en la aldea, pero pues también buscamos como oportunidades para poder capacitar a gente y poder... Dinos la ubicación exacta de la aldea, por favor, ¿y cómo sigue? El Centro de Experimentación de Tecnologías Apropiadas se encuentra en Nopaltepec, Estado de México. ¿Opaltepec? Nopaltepec. Nopaltepec, ¿cómo de nopales? Sí, en Nahuatl se unifica el Cerro del Nopal, Cerro de los Nopales, hay muchos nopales, es uno de los principales municipios productores de tuna y nopal. Estado de México. Sí, pertenece todavía al Estado de México, Colinda, con Hidalgo, pero todavía pertenece. Estamos en Nopaltepec, si llegan a la comunidad, preguntan por los del Temazcal, porque nos conocen como los del Temazcal, porque ahí en la aldea hay un Temazcal, que está abierto para la comunidad y demás personas, y nos van a ubicar perfectamente, pero también les doy la dirección de las oficinas que están aquí en la Ciudad de México y el teléfono. Entonces, la página web es www.iidsac.org y el Facebook de Ixac, la abreviatura es I-I-I-D-S-A-C. Si nos buscan en Facebook, ahí vamos a estar, estamos publicando artículos de otras organizaciones ambientales que también están en alianza con ustedes. Muy bien, pues muy bien, tendremos que ir a Nopaltepec, Estado de México, a conocer esta aldea de biotecnología. Muchísimas gracias, gracias Machico, también por haber estado con nosotros. Gracias a ti por el espacio, ¿no? Gracias. Gracias, pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.